¿Está Tina? Sí. Soy Dus Bigalow, su cita. Trae de mis cosas. Me encanta este lugar. ¿De dónde eres? Noruega. ¡Qué horror! ¡Es un monstruo! He oído de ese lugar. ¡Demonios! ¡Es pie grande! ¿Y cómo llegaste aquí? Recibí terapia de la glándula pituitaria en el centro médico de la UCLA y me gustó la gente de aquí. ¡Llévala al circo! Este lugar ha decaído mucho. ¿Qué dices si vamos a otro lado? Vaya, sí que ha crecido. Lamento lo que dijeron esas personas. Deberías poder subirte a todos los juegos.